Cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir. Cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir. Quiero vivir junto a tu corazón. Junto a tu corazón, yo conocí el amor, sin pensar me enamoré de un corazón, que se burló de mí, al final. Junto a tu corazón, yo me atreví a soñar, que a buscar entre tus besos la pasión, que siempre empecé a hallar, que murió junto a tu corazón. Siempre junto a ti, mi vida. Junto a tu corazón, yo me entregué mi amor, para que si lo mejor de mí te di. Y al recordarte, cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir. Y al recordarte, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir. Y al recordarte, cada día, cada día, cada día. Y al recordarte, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir. Con tu recuerdo. Música Y al recordarte, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.